Yo voy a montar un camello lavado y se le quita la cara. ¡Camello! Son los pe... los pe articulados. Me voy a montar un chileno que lo ha de hacer el camino. Je prensa, en el cielo, se acercó a la eléctrica y se acercó a la que la gente le quita el camino de la montaña. Tras un pequeño invierno, se acercó a lafila, se acercó a la que la gente le quita el camino. La tarifita del camino de la fiesta es una opción de un entretenimiento y la jornada que se alba con el mar. Usted no puede ser la cámara y se acercó a la mar. Gracias por ver el video.